Nacido en la Ciudad de México, estudió la carrera de Literatura Dramática y Teatro, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha destacado como actor y director, a lo largo de 48 años, en los que ha participado en más de 50 obras teatrales, obteniendo premios de la Crítica Especializada. Evita, La Pasión de Cristo, Los Tres Mosqueteros, Cats, La Jaula de las Locas, Calígula, Fausto, Un Tipo con Suerte, Molière, el musical Ciudad Blanca y Frida, Un Canto a la Vida, en todas ellas interpretando papeles protagónicos. En televisión tiene una experiencia de más de 40 años, participando como guionista, director de escena, director de cámaras, actor en roles estelares y protagónicos. Así como productor ejecutivo de varias telenovelas, series dramatizadas y programas unitarios. También se ha desempeñado como actor en cine en películas como Oye Salomé, Sangre derramada, actuación estelar en La hija del caníbal, en El búfalo de la noche, adaptación de la novela de Guillermo Arriaga, Crímenes de lujuria y en 5 de mayo. La batalla, en 2010, 2011 y 2012, participó en la obra Las Meninas, tanto en México como en gira por Europa, representando a México, además de su participación estelar en la obra Koch, en el Teatro de los Insurgentes, al lado de Diego Luna y Chema Yaspic. En 2013 actuó al lado de Héctor Bonilla y Bruno Vichir en la obra Éxito a cualquier precio, de David Mamet. Participaciones más recientes, su participación como actor en la serie para HBO Latinoamérica capa 12 y la telenovela Mientras... Haya Vida, así como su actuación protagónica en la serie de televisión Proyecto XY, tres temporadas 2010, 2011 y 2012. Y Los Minondo, para ONCE TV México, además de participar como actor estelar en las telenovelas Pobre Diabla, La Loba y Prófugas del Destino, Azteca 13, así como en varios programas unitarios. Lo que callamos las mujeres y cada quien su santo, fue actor estelar en la teleserie Bajo el alma y la teniente, producción especial de Azteca 7. En el año de 2013 destaca en televisión en La Patrona, en el papel de El Tigre Suárez, como padre de Araceli Arámbula. Y en la serie de televisión de Telemundo más vista de la historia de TV de habla hispana El Señor, de los cielos, como Don Cleto, posteriormente interpreta al villano El Tiburón Lomelí en la telenovela de TV Azteca Hombre Tenías. Queser, el año de 2014 participa nuevamente en una teleserie para Telemundo, interpretando al antagonista Radamés Echeverría en Los Miserables.